Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja. Primera quincena de febrero. El tarot te va a responder qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar la baraja Rider White Holorama. Acá les pincho un vídeo de cuando me llegaron de esa empresa transportadora de China. Completamos con baraja Rider White original, cosa cruz. Y vamos a sacar dos consejos del tarot Oshosen. Bien, te recomiendo Tauro que veas el vídeo del mes anterior. Lo pincho acá arriba si tenés mucha más data. Y si tú son luna o ascendente, son Tauro, este vídeo aplica a vos. Te sentís súper identificada, identificado, puede ser una lectura espejo. ¿Ok? Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Perfecto. Bien. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas. Están súper divertidos. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este vídeo a algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura de tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese súper like. Si querés una lectura privada conmigo, escribime a mi mail supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción del canal está mi mail. Comenzamos. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué? 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 Ok, sacamos el chocén. Ok. Vamos a dejar acá, ¿sí? Vamos a empezar con tu interpretación. En cuanto a los sentimientos, Tauro, estamos viendo a una persona que evoca el pasado. Piensa en lo que vivió. Comprende que sintió, ¿sí? Que lo que vivió fue real. Pero habla mucho de la carta del inmadurez, por su excelencia, sobre sentir culpa de cómo manejó la situación. Sobre sentirse que sabía todo y no sabía nada. Son copas caídas, pero algún mantiene dos copas son los sentimientos, las emociones en el tarot. Y bueno, claramente, esa ilusión que tuvo al principio se terminó o por inmadurez o por la situación en la que estaban los dos conociéndose. O bueno, en definitiva, no veo lazos muy fuertes donde se tomaron decisiones que no fueron las correctas. Se ve que, bueno, esta persona, realmente, su corazón quedó dolido. Pero más por un lado de sentir que no aprovechó la oportunidad. En cuanto a los pensamientos, Tauro, me sale la carta del juicio, también en la acción al futuro, dos veces la carta de alma o llama gemela. Pero bueno, después, las otras cartas tan invertidas, el ermitaño, el dos de copas, el diez de copas, que son la familia feliz, la pareja feliz, de entrega recíproca de sentimientos, no piensa en eso. Sabe que lo podría hacer, pero no quiere entregarse a una pareja. Donde su soledad es súper limitada. Quizás en los momentos que tiene de introspección no nos puede detener a fondo porque tiene muchas distracciones. Y bueno, cuando salen estas cartas, yo diría que la lectura se interpreta, voy a decir los signos involucrados, que más o menos veo. Libra, Géminis, Pisces. Aries, Scorpio. Bueno, igualmente si estás leyendo esta lectura es porque era para vos, ¿sí? Es como que su corazón está ahí, a la espera de que en algún momento se dé una oportunidad, pero no la busca. Y por las distracciones que tiene, impedimentos constantes, no sé, de salidas, de gente que le dice, así estás bien, seguí así. Y viene más por ese lado, por escuchar su entorno. Claramente en su momento sintió, eso sí, se ve que sintió. En cuanto a los pensamientos, seguís perteneciendo a sus pensamientos. Quizás no te piense seguido, pero por H o por B aparecés. Y al salirme los pensamientos, la carta de la llama gemela, lo interpreto como que, bueno, las cosas no cerraron del todo. Hay una energía, una conexión aún que prevalece y que yo creo que cuando ustedes maduren o, bueno, o pasa un tiempo considerable van a tener otra oportunidad, pero ya habiendo evolucionado los dos. Eso está claro. Acciones a futuro. Bien. Me vuelve a salir entonces el juicio, la justicia y todas las acciones invertidas. La justicia habla mucho sobre pensar y pensar una situación y no llegar a ningún acuerdo. O analizar todo de una manera muy, muy profunda. Y su análisis concluye en lo mismo, en decir, bueno, si se da buenísimo, estaría bueno que se vuelva a dar. Esta persona igualmente tiene culpa de algo que hizo. Sabe que se comportó mal, que no fue leal o que fue, quizás jugó por atrás o que habló mal, o sea, no sé. Pero esa culpa la tiene. Y también tiene mucho miedo a una represaria o a vulnerar su corazón. Así que yo creo que acá se ve mucho el tema de la inmadurez, por sobre todas las cosas. Donde, bueno, claramente es necesario que pase un tiempo determinado para que las cosas, no sé, sigan su curso. Para que fluyan nuevas energías, no sé. Cada uno tenga sus vivencias propias que van a hacer que evolucionen, que crezcan como personas. Y ya una vez llegado a un punto, van a poder congeniar nuevamente, pero edificando en una base más sólida. Se ve muchísimo eso en la lectura. Si hace mucho tiempo que te separaste, y es un amor de hace mucho tiempo, aún sigue pensando en vos, aún sigue teniendo sentimientos, pero bueno, la situación en la que está viviendo actual no le permite ir a más allá. Capaz que ya sea en pareja, o bueno, en definitiva. No se lo permite. En el caso de que sea hace poco, yo veo que fue por, bueno, sí, por decisiones mal tomadas, inmadurez, y situaciones que no se supieron sortear, pero por, ¿sabes? Sí, ignorantes sobre ese tema, digamos. Uno después aprende. Ya no, son cosas que ya no se vuelven a acometer. Queda aprendido, lección aprendida. Así que, bueno, en definitiva, Tauro, vamos a ver qué dice la lectura de la quincena que viene. Pero no estoy viendo mucha acción de parte de tu ex. Sí, te dedica pensamiento full y tiene un corazón que es como que está arrepentida, arrepentido de un anhelo de que hubiese tenido algo bueno. Pero bueno, no se dio. Vamos a ver si en la próxima lectura salen más vastos, donde se vea más acción, más movimiento, más decisión. Por el momento veo que las cosas van a quedar ahí. Como viene quedando ahora. En el caso de que te mande el WhatsApp, algún mensaje, o empieza a aparecer en las redes sociales, está claro que tiene aún un sentimiento y un anhelo. Yo creo que acá el pasar página no sería la solución. Bueno, pero bueno, habrá que ver cómo se mueven estas cartas. ¿Sí, Tauro? En las, bueno, o yo sé, ya hablé, porque salió la esquizofrenia y la culpa. Así que, por eso le dije, esta persona algo tiene que le hacer sentir culpa, algo que pasó. Y después me sale el juicio dos veces, Tauro, vamos. Dos cartas de almas gemelas, de llamas gemelas. Acá tiene que volver a resurregir el amor, la conexión, la sinastría. Miren la carta. Es un ángel llamando acá a estas personas a que resurjan, que se levanten. Sacar de la comodidad, el enfriamiento. Todo eso termina. Espero que sea pronto. Tauro, dejame en los comentarios si conectaste conmigo abajo del video. Tenés la opción de decirme qué te pareció, si estás pasando por esta situación. Acá hace falta paciencia y que pase agua bajo el puente, está claro. Así que, Tauro, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con ese super like. Y nos vemos muy prontito en otro video de Ex Pareja, primera quincena de febrero. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias!